A pesar de ser considerado como el pulmón del Valle del Mayo, el río Mayo hoy atraviesa por una de sus peores crisis de sequía en los últimos 50 años, donde a pesar del inicio de temporada de lluvias, los trabajos para rescatarlo aún lucen complicados. Por eso las acciones que se han estado llevando a cabo es también para aminorar todas estas consecuencias, desde quemas provocadas o no, que ha habido la misma vegetación del río hasta las sequías que ha habido de los mismos árboles. Debido a la sequía, las autoridades talaron al menos el 50% de los 95 álamos ubicados en el área recreativa, ya que se encontraban completamente secos y representaban peligro para los visitantes. Con la sequía del 90% de los álamos, la zona del río Mayo perdió parte de su fauna, como ardillas, aves, lagartijas, camaleones y abejas. Por ello, actualmente el río Mayo se encuentra en terapia intensiva, ya que tanto autoridades como grupos ciudadanos se han enfocado en reforestar la cuenca del río para poder rescatarlo. Porque se ocupa, porque se requiere, porque necesitamos hacerlo. Somos ahorita alrededor de 30 personas que están activas, que estamos echándole, picando piedra para poder lograr la primera etapa. Debido a la reciente lluvia, se han logrado observar pequeños escurrimientos de agua en el río, lo cual significa un poco de esperanza para los ambientalistas. Cualquier cantidad de agua que caiga es como vitalidad, no es como una pequeña medicina que va a permitir que el río vuelva a florecer como estaba antes. Hasta el momento se ha logrado reforestar al menos 60 álamos. Sin embargo, la meta para las autoridades es que para el mes de septiembre se logren plantar más de 100 árboles y que el río Mayo vuelva a ser el pulmón del Valle del Mayo. Con imágenes de Jesús Moreno, para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.